Vamos a las noticias y ponga atención en esta historia. Fíjese que un total de 15 familias de la comuna del Tavo se encuentran desarrollando un proyecto experimental de recuperación de aguas grises y generación de huertos para producir hortalizas para el consumo familiar. La idea que nació en la municipalidad hace dos años ha permitido hacer un uso eficiente especialmente del agua, recurso que desde hace algunos años ha sido el primer obstáculo para la producción agrícola. En la siguiente crónica conoceremos la experiencia de dos familias que han incursionado con éxito en este proyecto. La iniciativa nace a principios de 2013 y una de las primeras interesadas en ser parte del proyecto experimental de la municipalidad del Tavo fue la señora Gloria Zúñiga del sector Los Molles de la comuna. Después de participar en un plan de capacitación inicial y adquirir las herramientas necesarias para su proyecto, logró generar su propio huerto, el que riega gracias a la recuperación de aguas grises, denominación que se da a las aguas que ya han sido utilizadas en la red húmeda de cada hogar. Se otorga a las personas para el aprovechamiento de aguas grises, es el agua que uno ya desusa en la casa, el agua del lavamanos, de la cocina, la lavadora, la ducha, y eso se aprovecha para regar estos pequeños huertos que son para producción casera, digamos. Gracias a este sistema, la señora Gloria ha podido plantar diversas hortalizas, logrando abastecer su despensa de frutas y verduras. Algo similar ha ocurrido con Henry San Martín en el sector Altos del Tavo. Junto a su esposa e hijo, levantaron una chacra, un huerto y un invernadero. Todo se riega con el mismo sistema de recuperación de aguas y sus resultados han sido más que satisfactorios. Con este sistema igual nos solucionó la vía y nos amplió, de hecho nos dio cualquier pega porque al tener agua y al tener un circuito tuvimos que agrandar, entonces tuvimos que hacer esta chacrita. Uno de los motivos por los cuales este sistema ha interesado a otros vecinos de la comuna es el ahorro. Para Henry, recuperar el agua del lavadero de utensilios de cocina y de la ropa les ha permitido economizar dineros nada despreciables. Yo calculo que estamos recuperando mil litros a la semana. O sea, en plata, si tú lo transformas en plata, aquí los mil litros son 7 mil pesos. O sea, estamos ahorrando como 30 lucas en agua en regadío. ¿Qué agua que se está recuperando para nosotros y nos está yendo como al hoyo? La primera exigencia para ser parte de este proyecto experimental fue un proceso de capacitación dictado por la Corporación de Investigación en Agricultura Alternativa, Cial, entidad que postuló al proyecto y ganó la licitación. Casi al término del proyecto en su segundo año, uno de los monitores en terreno validó la iniciativa municipal, ya que cumple con dos objetivos claves para la preservación del medio ambiente y sus recursos. Uno, el uso eficiente de los recursos, que es el tema del agua acá, que es súper complicado. La mayoría de la gente recibe agua en cuotas. Entonces, gastar agua limpia en regar plantitas de rocheo. Y el hecho de poder reutilizar las aguas que ellos ya en otras circunstancias las agotarían es una solución súper interesante. Tanto es así que a su trabajo de capacitación e iniciación de proyectos ahora han sumado un nuevo respaldo a las familias que se han incorporado a esta iniciativa, consistente en un plan de apoyo y orientación en terreno a las 15 familias que han decidido ser parte del experimento, que ya es toda una realidad. Ya tenemos alrededor de 15 familias trabajando con estos huertos. Nosotros hemos puesto una cifra menor también, llevamos alrededor de 18 millones de pesos invertidos en este proyecto que nos ha dado muy buen resultado. El beneficio y ahorro en el consumo del vital líquido no solo ha favorecido a las familias insertas en este proyecto. El propio alcalde reconoce que el abastecimiento del agua para las familias de los sectores alejados de los centros urbanos de El Tabo y Las Cruces se ha reducido en un buen porcentaje, gracias a la implementación de este proyecto de recuperación de aguas grises. Nosotros como municipalidad repartimos más de 400.000 litros de agua mensuales y esos 400.000 litros, 200.000, 150.000 serán de aguas grises. Entonces es un tremendo perjuicio que eso no tenga ningún destino y como nosotros hemos querido, sí que sea aprovechado, es que han nacido estos huertos que hasta el momento nos han dado muy buenos resultados. Dada la exitosa etapa experimental y el interés de muchas familias en participar en este proyecto, el municipio ya prepara el desarrollo de la tercera temporada de huertos y regadío con aguas grises. Bueno, tienen que acercarse a la municipalidad. Lo que hemos hecho es inscripción, envía a CEPLA, que manifiesten el interés primero que nada, que sean residentes de la comuna y lo que hacemos es que tengan ficha de protección social, no necesariamente puntaje, solo asegurar que sean residentes, que tengan el interés, que tengan el terreno disponible para poder desarrollar el proyecto. Con estos 15 nuevos beneficiarios, a fines del 2015 serán 30 las familias que podrán abastecerse de hortalizas y ahorrar en el consumo de agua para regadío. Mientras tanto, el resto de las familias interesadas ya pueden inscribirse en el plan de capacitación que se desarrollará en la Casa de la Cultura de El Tavo a partir del próximo mes. Gracias.